¡Muy buenas a todos y a todos! Aquí entama un nuevo programa de Alderíques de Asturias. Bien llegáis y bien llegados. Una nueva temporada que entamamos con muchísimes ganes y a ilusión. Y aportamos este programa 100% en asturiano. Y güey, para este primer programa de la temporada 2016-2017 vamos a hablar de fútbol. Pero estáis oyertes a lo largo del programa porque tenemos declaraciones en exclusiva del Consejero de Educación, Senar Alonso, al rodio de una polémica. ¿Qué hay en lo que estudien los niños, los libros sobre el asturiano? ¿Qué hay en un dialecto? A estas alturas es una cuestión a científica, pero en antes vamos a ir para Viménez. Porque allí tal no es su collacio periodista Pablo Rodríguez Guardado con un asiente del Sporting y del UBIU. Van a hablar de fútbol, de fútbol asturiano, de los equipos cimeros de Asturias. Y vamos a ver lo que nos junten. Pablo, muy bones. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Samuel. Estamos aquí en el primer alderíque de la temporada que vamos a dedicarlo al fútbol. A los dos equipos más representativos que son el Sporting y el UBIU. Tenemos aquí a nuestros convidados por parte azul. Tenemos a Ignacio González, socio accionista del UBIU y colaborador también de Nahuando en RPA. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Berto Fernández Prado, de la Peña Embaixada Azul. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por la parte roxa y blanca, aquí a la mano derecha, tenemos a Pablo Rodríguez de Alonso, también colaborador de RPA, socio accionista del Sporting. Sí, muy buenos. ¿Qué tal? Muy buenos. Y tenemos también a Miguel Díaz Vigón, que es presidente de la Peña Redondo de los Hierbatos. Sí, de aquí de Viménez. Sí, de Viménez. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Y antes de empezar, queremos, bueno, recordaros que podéis interactuar por internet, por Twitter, con el hashtag Alderiquesderby. Ahí queréis opinar o poner vuestras opiniones, no tenéis ningún problema con el Alderiquesderby. Y vais a empezar un poquitín, ¿cómo veis el inicio de temporada? Vamos a empezar con el Sporting, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que bastante, en principio bastante bien, bueno, o hay de todo, pero bueno, yo creo que para la competición que llegue, llegue primera, llegue una competición dura, los rivales son potentes, pues bueno, yo creo que está bastante bien. El equipo está dando buena imagen, ¿no? Sí, 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 además hay que tener en cuenta, bueno, supongo que falaremos también de los fichajes y todo esto, pero bueno, está muy remocicado el equipo del año pasado, del temporada pasado este, pues cambió bastante y bueno, parece que los nuevos adaptaronse muy bien y muy rápido y bueno, yo creo que bien. Miguel, son trece cares nueves. Sí, son bastantes cares nueves, pero bueno, yo veo que lo que vino bastante bien, más calidad que lo que había, a pesar de que era de la casa, que bueno. Ya, y lo que parece que Mario queda un poquitín arraquechado, ¿no? Con tantas fichas... Veo bastante bien todo lo que vino. Bien, ¿no? Sí. Por parte de los vio, bueno, ¿cómo veis vuestro inicio de temporada? ¿Cómo estáis contentos? Bueno, pues sabemos que ya es difícil, ¿no? También hubo muchos refuerzos, cambióse de entrenador, ya es un proyecto nuevo y vamos ver, yo creo que hay que dar tiempo. La segunda división y una competición muy larga, ¿no? No hay falta más que pensar, el año que subieron el vio y el Sporting, subió el vio promocionando unas semanas antes que el Sporting directo, ¿no? O sea, aquí que la segunda división llegue muy larga, dura mucho la competición, lo importante es llegar bien al final de la temporada, que es donde se va a definir todo. Berto, ¿cómo...? La verdad que entrenador nuevo, entrenador en teoría sin experiencia, aunque tiene un buen cuerpo técnico, muchos jugadores nuevos, bajes importantes. Para mí, yo ya era muy de Borja Valle, muy de Coné, muy de Cristian Rivera, he echolos un poco de menos, pero bueno, vamos a tener esperanzas. Son 42 jornadas y claro, no se asciende en octubre, asciendes en junio. Bueno, de los vio estos primeros partidos, porque tiene el tema de la defensa, ¿no? Parece que el equipo atrás, que en segunda aquí es muy importante, parece que está funcionando. Sí, en principio parece que hay uno de los puntos fuertes, yo donde veo al vio más... Sobre todo vamos a dejar que corra el tiempo, ¿no? Y ver cómo evolucionan los refuerzos, pero ya en el medio del Prado. Yo creo que ya en segunda B, ya sé que ahí era el punto débil, pero bueno, fue una temporada que se metieron muchos goles, Linares... Vamos, metió todos los que quiso y más y subió. Y el año pasado volví a verse que ya era el punto débil del equipo. Coincido también el tema de que hay cosas que no se están haciendo bien en el vio y no puede ser que futbolistas que tú pudiste amarrar en segunda división pues acaben marchándote para ir a primera división. En el caso de Borja Valle y de Cristian Rivera, ¿no? Borja Valle, pues simplemente daivos cuenta que si hubiera jugado una serie de partidos quedaba renovado automáticamente. Yo creo que el vio ahí fue un tubo rápido, un tubo vivo. Y Borja Valle, pues puede sonar un poco así prepotente, ¿no? Decirles cosas después de pasar, pero en segunda división B yo llegué a seguramente al futbolista con más proyección que había al vio y falaba con la gente que parecía un futbolista de primera división. Vamos a ver también el deportivo, esperemos que salga todo bien pero sí yo creo que hay un punto para criticar al vio, al cuerpo técnico. ¿Sorprende lo de River al Leibar? No sé si un jugador que tampoco... A mí no me sorprende. ¿Me sorprende? Viendo la trayectoria que llevaba Cristian de tantos cambios de equipo, no me sorprende. Lo que no sé es si fue al Leibar buscando otro salto dentro de, a lo mejor, equipos más cercanos, Real Sociedad, no lo sé, pero no me sorprende. Y evidente que en el vio no tuvo oportunidades. Cristian Rivera, ¿no? El año pasado tampoco se dio las oportunidades que seguramente merecía. Incluso, volvemos otra vez a repetir lo mismo que con Borja Valle, que un equipo de superior, de una categoría superior, pues acaba fichándolo algo y está habiendo, ¿no? Y es verdad que, bueno, de Cristian Rivera también podrá falar la gente del Sporti, ¿no? Pues hay un futbolista que ya despuntaba de vinchabal. Sí, pues salió de Mareo, ¿no? No sabe muy bien por qué la salida, hay un poco de polémica. No sé si conocéis la trayectoria anterior de Rivera en Mareo. No, no habrá conocido. A ver, de que no. No sé mucho la trayectoria de él, ¿no? El tema del Sporting, bueno, vemos un cambio en la forma de suegro. No parece que el Sporting ya fuera más de su gáez, no oye como el año pasado, que estaba más agazapado el contraataque. ¿Cómo veis la evolución del suegro del Sporting? Bueno, tenemos más el balón. Hay a la parella, que siempre se entendieron bastante bien, de Sergio y Cases. Tenemos ahora una línea de tres por delante de Cases, con Moy, Burgui y Víctor Rodríguez, que están entendiéndose muy bien, tanto con Nacho como con Sergio, como entre ellos. Y, bueno, yo creo que esos cinco jugadores van a marcar el devenir del Sporting. Van a marcar en el sentido organizativo, de posesión, de cómo se quiere jugar el Sporting. Entonces, yo creo que, bueno, que mientras se entiendan ellos bien y demuestren la calidad, a mí Víctor Rodríguez, por ejemplo, y un jugador que me está gustando mucho, ¿no? Ofrece, sabe posiciones en el campo, busca el pase, cuando tiene que parar el partido, páralo. Bueno, yo creo que eso y un poco la clave del nuevo sistema del Sporting. Miguel, la defensa sufrió muchos cambios con la marcha de Bernardo y Luis. Sí, marchó Bernardo y Luis. Pero, bueno, yo creo que llegaron... Babén y Morevieta. Quedando en Merea y llegó Fernando Morevieta, yo creo que casi no nos vamos a echar de menos. Sí, parece eso. El que más viudaba era eso, ¿no? Quizás la defensa del Sporting, cómo pudieron tapar esos huecos. Y parece que, bueno, este que vino del Lillo, que también lateral derecho, bueno, para que va a responder bien. Y da opciones también a Lora, que tiene que estar la polima dentro de Lora. Lora ya se puede aprovechar en otras posiciones y yo creo que no nos vamos a echar mucho de menos. En el tema del UBIO, también este año destaca la llegada de Hierro. No sé, como veis, si un ficho se ha acertado, ¿cómo lo veis? Por lo menos lo que no llegue es lo que se comentaba al acabar la temporada, la directiva del UBIO. En este caso, Joaquín del Ormo, ¿no? Porque falaba de traer un entrenador de una trayectoria reconocida. Y evidentemente, Hierro tiene una trayectoria en el mundo del fútbol, pero no de entrenador. Tiene una trayectoria bien grande y exitosa como futbolista. Hierro cumplió funciones dentro del Madrid, dentro de la selección española, pero no en el puesto de entrenador. Ahora, ahí hay otro punto, ¿no? Que ya comentábamos primero. Y es que bien ha rodeado de un cuerpo técnico que sí que tiene experiencia. Vamos a ver. Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo. Yo apostóse por Fernando Hierro y ahora lo que toca allí enfotarse en él y ver si los resultados acompañan. Berto, el otro día ya Hierro salió con el tema de la ansiedad del Tartiere, de su hogar en casa. ¿Existe ansiedad realmente? Eso no, ya la primera vez. Eso ya lo decía Javi Ureta, hace 20 años la dan ansiedad. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que la afición del Oviedo, para lo bueno y para lo malo, somos un poquitín peculiares. Yo creo que vamos a tranquilizarnos un poco y ya lo dijo Arturo Lías. Hierro y una apuesta a largo plazo y un proyecto que vamos a estar tres, cuatro años. Que no llegue decir vamos a ascender. Primero porque el Oviedo como plantilla lleve un equipo más. Aunque pensemos los del Oviedo que somos el ombligo del mundo, somos un equipo más comparado con el resto de los equipos. O sea que vamos a ver si hacemos una buena base y eso y en dos, tres años y sobre todo yo para mí lo importante es que venga algo de atrás. Yo quiero sentirme identificado, creo que salga al Prau del Tartiere, por lo menos dos, tres xugaores que hayan nacido. Porque este año es el caso de primera vegada de ningún asturiano en el once titular. No es la primera vez, por desgracia, que no hay ningún asturiano en el once titular. Pero es verdad que estamos viendo que este año pocos asturianos van a jugar porque, si vos dais cuenta, Esteban no se está contando con él de mano. Diegui, que el año pasado fue titular indiscutible y acabaron convocándolo con Islandia, pues está siendo el titular Fernández. Y vamos a ver el caso de Michu, si se acaba agarrando la titularidad, que por lo que estamos viendo hasta ahora, es fácil que con el tiempo lo sea. ¿Y es lo más ilusionante de esta temporada, más que la llegada de Hierro, la llegada de Michu? Bueno, la llegada de Michu, ilusionante. La llegada de Michu yo creo que es una satisfacción a la afición. Es un futbolista que salió de la cantera, es un futbolista que siente los colores y es un emblema dentro del club. Pero al final, lo que se va a medir al obvio va a ser por los resultados. En el fútbol, al final, todos son resultados. Si tú subes, sea Michu titular, sea Esteban titular, sea quien sea titular, va a falarse del ascenso. Y si tú no subes, pues por mucho que te falen de proyectos a largo plazo, pues va a empezar a mirarse eso con otros huellos. Y después también vamos a ver cómo se desenvuelve la temporada. Yo creo que lo más difícil que se hizo el obvio y era subir de segunda B. Eso parecía a mí lo difícil. Eso no significa que sea fácil subir a primera división, pero parecía a mí mucho más difícil subir de segunda B. Y yo pienso que con el obvio pasa lo mismo y aquí sí que pongo el paralelismo que pasaba el Sporting. O sea, no puedes estar en segunda división ni siquiera promocionar. Tú puedes subir, no subir, tú puedes quedar entre los dos primeros, puede haber esos preses, ¿no? Pero no puede pasar lo que pasó el año pasado. Que tú te das toda la temporada arriba y que ni siquiera promociones. Y luego una promoción puede pasar de todo, ¿no? Si vos dais cuenta, pues el Sporting subió una promoción y no puedo subir. Al año siguiente subió directo, ¿no? Pero lo que ya era incomprensible ayer era el primer año. Que bien de segunda división y con filiales no se veden entre los seis primeros. Y a mí eso era ya lo que me chocaba y lo que me choca también del obvio. Porque recién ha ascendido o no recién ha ascendido. Daí vos cuenta que recién ha ascendido suben de segunda B incluso a primera división, ¿no? Y al final lo que cuenta ahí el potencial, lo que cuenta ahí los futbolistas y lo que tengas para fichar y para hacer una plantilla. No el historial, ¿no? Entonces el obvio el tema no está tanto en el historial, sino en qué presupuesto se mueve. Y el presupuesto del obvio y un presupuesto a la tercera división. ¿Cómo veis desde el frente, desde el otro banco, la situación del obvio? ¿Cómo veis? Bueno, y un poco lo que dicen. A mí, de lo oculto o de los últimos meses, lo que me sorprendió, además, falé lo consciente del obvio, que yo no daba crédito. Yo lo que he pasado con Egea, con el entrenador. A mí parecía que llevaba una trayectoria. Eso, por lo menos, para chugar la promoción. Eso, evidentemente, como en todos los eliminatorios puede pasar de todo. Pero que prescindan de él. Faltando creo que fue trece jornales, una cosa así. Bueno, poco más. Fue realmente sorprendente, sobre todo porque dio la impresión de que no tenía en plan B. Decir, bueno, vale, quitamos este hombre, pero tenemos esto aquí guardado para tal. Entonces fue como una improvisación. Y ahí fue, a mí, un poco, pegaronse como un tiro en pie, ¿no? Pareció un poco raro todo aquello. Y este año yo lo que hice. Bueno, yo, 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 a ver, claro, como jugador no hay ninguna duda. Bueno, como entrenador, pues son todo dudes. También un poco tiro al aire. Pues salite muy bien, pues salite normal o pues salite mal. Bueno, el tiempo... Pero es que yo no acierto lo que el planteamiento de Del Olmo, que, bueno, decir el ascenso a cinco años vista para quitar esa presión que todavía existe en el tartere. No sé si es que yo no acierto o... A ver, yo creo que está bien hacer ese planteamiento, también un poco para curarse en salud. Es decir, bueno, vale, porque si sale este año y dice, oye, este año vamos a ascender. Y no se asciende, la gente, los obviedistas, supongo que se tirarán encima. Oye, no puedes prometer. Cinco años, bueno, parece un horizonte también un poco llaro, ¿no? Con cinco años en fútbol pasen un montón de cosas. Yo creo que, bueno, que... No voy a decir lo de famoso del Chol Simón, partido, partido, pero ni tan corto de, oye, este año vamos a ascender, ni, oye, igual dentro de cinco años ascendemos. Bueno, pues, veremos, decir, oye, va a lucharse, va a intentarse tal. Y veremos. Marcarse plazos en el fútbol, pues, métete en un lío, bueno, un poquitín. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Yo el tema del obviado veo algo, no sé, veo algo... Vi cosas muy raras ahí con ya el año pasado, ahora... Con lo de Egea y Anderelo, ¿no? Vi cosas ahí, que extra deportivas ahí muy raras, no sé. Y el tema del Sporting este año, ¿cómo lo veis? ¿Osetivo por permanencia? ¿Está claro, no? ¿Sufrimiento, no sufrimiento? La permanencia, yo espero que no pasemos el sufrimiento del año pasado. Yo veo, a ver, para mí, entender, yo veo que hay otra calidad ya en la plantilla y que hay... Para no estar ahí tan apretados, llegar tan apretados a última hora. Sí, ¿no? ¿Cómo veis desde el Sporting este año? ¿Veis miembros para no sufrir? Yo creo que el objetivo ya es al base, ¿no? Pero ahora, a partir de ahí, si tú empiezas a ganar partidos, a métete arriba, pues, siempre hay esos preses. Para bien y para mal. Equipos que, en principio, tendrían que estar arriba. No sería el primer equipo que sale de Champions y desciende a segunda división. Pero yo creo que también, digo lo mismo que para Lubeo. Calma, tranquilidad, que vayan corriendo los partidos. La competición ya es larga, hay equipos que empiecen bien y desinflen. Acuérdome, va unos años el español, quedaba igual diez jornales, faltaban tres puntos para el base y descendió. Y el año pasado las palmas, que parecía que iba a descender, acabó la temporada, mitad de la tabla, tranquilamente, los dos últimos meses. Y es muy importante cómo llegues al final. Eso decía siempre Luis Aragonés. Y acaban cidiéndose los últimos partidos. Porque los dos últimos meses, hay muchos puntos en juego. Y tú, los dos últimos meses, claro, evidentemente, los dos últimos meses no te dan para ganar la liga con un Madrid, un Barcelona, un Atlético, un Madrid, si te has descolgado. Pero los dos últimos meses, bonos, tú sales de abasio y salves la categoría. Es importante llegar bien al final de temporada. Y yo creo que el punto fuerte del Sporting y Abelardo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a hacer una posa para publicidad. Después seguiremos con este alderique. Vamos a adaptar en temas extradeportivos. Un poquitín polémica de temas, polémica del nombre del bolidón. Seguimos ahora en un momentín. Hasta ahora. Vamos a aprovechar esta posa del alderique de fútbol. Pau Fribos, una declaración en exclusiva que nos fiso el consellero de Educación y Cultura de Asturias, don Senor Alonso, al rodeo de la polémica que destapó iniciativa por el asturiano de los libros que tienen que depender los niños y las niñas de Asturias y de todo el Estado español, donde se dice que el asturiano lleve un dialecto del castellán, cosas que parecían ya enterraes. Vamos a ver lo que nos dice el consellero. Queremos mostrar una cuestión que ya falou la presidenta de la Academia, que lleve una polémica que está estos días un poco en boga, que lleven libros que son currículos en Asturias y en el resto del Estado, donde como usted puede ver ponen al asturiano como variante del castellán. Eso lleve una aberración gravísima. Ya tomamos precisamente ayer alguna actuación inmediata con esto. Considerar la lengua asturiana como variante de una lengua como el castellano, no solamente lleve inadmisible, sino que supone una aberración y una mentira inadmisible e insostenible. Y desde luego consideramoslo casi como un insulto desde el punto de vista filológico. El castellano y el asturiano, ya he bien sabido, son lingües hermanes, romances, nacíes a la par, con una historia muy deshebrada, con poca fortuna para una y mayor para la otra. Pero decir que lleve una variante interna del castellano, ya reducirla a un concepto de dialecto en sentido de sometimiento, y eso ya es imperdonable. Por eso me parece gravísimo que de alguna editorial fallga esto. No, aparte son varias porque tenemos también más imágenes, si usted puede ver aquí, por ejemplo, en Casals aquí, cuando explica, ve eso un poquitín borroso, pero bueno, explica aquí, que, por ejemplo, el Bable, pues lleve como absorbida después de la Edad Media por el castellano, quiere decir, hay otra editorial también que fala también del asturiano como un idioma absorbido. Son mentiras consolidades. Una cosa que el predominio del castellano haya sido brutal, y porque, bueno, así lo quiso la historia de los falantes, pero de absorbido nada, porque el asturiano mantiene in tauta la propia identidad lingüística. Y podría ponerte muchos ejemplos. En Felechosa, ayer, dijo Menéndez Pidal que a Rodríguez Castellanos, que hizo la tesis sobre el habla de Felechosa, que tuvo la suerte de encontrar ese pueblo de Felechosa, ejemplo inestimable de singularidad dialectal. O sea, que de absorbido nada, porque ambas lingüas convivieron, cada una con su identidad, eso sí, con suerte muy extremada, para una y para otra. No, decílo, don Senaro, porque hay una cosa que, bien, como dice usted, muy bien, arrastrada de mucho tiempo. ¿Qué me diste en pensar la consellería y el gobierno asturiano? Porque estos son libros que están los menos ahora mismo en Asturias, y en Galicia o en Andalucía. Pues ponemos en contacto con esas editoriales, y estes ellos, de un modo claro y preciso, que modifiquen, por razones obvias y meramente filológiques, esos crasos errores y esas consideraciones que son impropies para con la lingua asturiana, inadmisibles para un libro de texto que tiene que tenerse al rigor científico e insostenibles por razón de metodología científica. Y remataría con una cuestión, y dandoles gracias que atienda el nuestro programa de televisión, don Senaro, que lleve un poquitín esa reacción que tiene usted con otros miembros del gobierno que sabe en Asturias, tenemos este idioma que no es oficial, ve estas cosas que pasan en el 2016, ¿cómo hay esa reacción con el resto de miembros del gobierno? No sé si los anima a que de ese mes en cuando parecen algunos muy roceanos a usar el asturiano, opiniones de Yesbegaes, el propio presidente, don Javier Fernández. A ver, evidentemente hay sensibilidades diferenciales, yo respeto, perdón, todas las sensibilidades en este sen, y nosotros como Consellería de Educación y Cultura del gobierno del Principado de Asturias, tenemos clara una cosa, y nuestra política educativa, así la tenemos por escrito, partimos del marco de la ley de uso, con todo el potencial que tiene todavía esa ley, y no entramos, digamos, en polémicas, ni en contradicciones, ni en problemas con otras instituciones o posiciones. Tenemos claro en nuestro camino que hay la normalización de la lingua asturiana, la normalización social, porque la normativización ya está fecha, y estamos seguros de que si vamos por este camino, el tiempo posiblemente nos dé la razón de que hacer ver que las lingües son la solución, no el problema. Digo, sobre todo por animar al presidente un día para hablar en asturiano. Sí, animo a todo el mundo a hablar en asturiano, y a ver, que repito, que la lingua lleve una solución, en chamás un problema, así que a falala. A ver, a falala. Pues, Senaro, muchísimas gracias por atendernos, y agradecer que nos dieras clarear este tema. Un placer. Gracias, gracias. Seguimos aquí en Alderíques Asturias, estamos hablando de fútbol, falamos del Sporting y del UBIEU, tenemos aquí a Nacio, Berto, Pablo, Miguel, y vamos a hablar ahora de cuestiones extradeportives. Vamos a recordar aquella frase de Antonio Veiga, expresidente ya del Sporting, que dijo que en Asturias no había sitio para dos clubes en primera. No sé, ¿qué opináis, parte ubiadista? Hay veces que hay sitio y hay veces que sobra, porque hubo tiempo, que no había ninguno en primera, y hubo muchos años que tuvieron los dos en primera. Yo, evidentemente, sí que creo que hay sitio para los dos, y parecería una equivocación, y creo que el Sportingismo también lo siente de esa manera, todos estos coses, bilordios, que se llegaron a falar tiempo atrás, de arresuntar los dos equipos. Yo creo que eso nunca va a pasar, y creo que sería un experimento que echaría a la siente del estadio. ¿Esto ya era algo real o ya era algo inventado por la prensa? Recuerdo que la portada del AX, quiero recordar, ¿no?, de aquel tiempo. Yo no sé hasta qué punto fue real o no. A mí para mí que hay una bola más de la prensa que el sentimiento... No voy a hablar del lobiadismo, porque ya falo, Ignacio, no soy quien para ello, pero por lo menos del Sportingismo vemos exactamente igual. Es decir, y aquí hay una tontería decir que no caben dos equipos, ni siquiera... O sea, si ya lo subo, ¿por qué no va a poder ser? ¿En Europa, inclusive? En Europa, cuando subamos a la UEFA aquella temporada. Y además, es decir, no entiendo el planteamiento, es decir, no entiendo qué soluciona eso o qué aporta eso de más a lo que hay ahora. Oye, en Asturias hay gente del Sporting, y en gente del rugby. Hay dos ciudades, una es la capital que yo vi, y otra es la decisión, que es la ciudad más importante en población, cada uno con su equipo, y ya está, no sea ningún problema. Miguel, como presidente de una peña, que el presidente del Sporting faiga esa declaración, ¿cómo lo ves? Yo no sé, hasta cierto punto, eso, si fue cierto... A ver... Marca publicada, sí, lo típico sí que... Pero yo creo que tienes los dos en primera, hombre, siempre el Sporting por encima de lo miedo. Ya, ya. Pero yo creo que lo más grande para Asturias sería estar los dos en primera. Claro. Berto. Que hay sitio para los dos. Claro. Yo opino igual que la mayoría, yo parece una tontería, porque cuanto más arriba estemos, mejor. Imagínate que estuviésemos los dos, hipotético, una tontería, voy a decir, en Champions, como en Manchester, sería la bomba para Asturias. Es que encima, vendría con las comunicaciones que hay ahora, vendría a haber gente de León, de Santander, de Galicia, vendría a ver el fútbol aquí. Como yo iría a lo mejor a Valladolid si jugara en Champions. Y parece que por el bien de Asturias o mejor que tuvieran los dos en primera división. Y aparte que tampoco se sustenta mucho por el tema económico de las televisiones, que bueno, que 40 millones por cabeza dan para muchas cosas. Pero los dos equipos tuvieron una hueva el mismo año, quiero deciros. Y yo fui a ver un partido y acuérdome, pues el año se fue en Leganés, jugaba Lovia el domingo por la mañana, fuimos de sábado y fui a ver un Getafe Sevilla. Y no podía creyer la poca asiento que había. Y al día siguiente agarré el periódico y decía al periódico que mil y pico personas. Mil y pico personas. ¿Primera división? En primera división. Un Getafe Sevilla. Y había asiento de Sevilla. Si el Getafe puede estar tantos años en primera división que no se deba al fútbol, si Eibar, con la población que tiene Eibar, puede estar en primera división, si el Leganés puede estar en primera división, no sé por qué UBI o Sisión no van a poder estar en primera división. Cuando la afición del UBI y del Sporting no se circunscribe solamente a las dos ciudades. Ya aquí estamos viendo. Aquí hay un peñista de un aficionado, un socio, un abonado, aficionado del Sporting y un ayerán del UBI. O sea, que ni siquiera estaríamos hablando ya solo de lo que yo vio y lo que ella exigió. Claro. En este fútbol tan globalizado que estamos ahora, que de los perros no mueve todo, hay un tema que sale ahora que está de polémica, que es el tema de los apellidos en los estadios. Tocó ya el Sporting, no tocó ya el UBI de momento. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo valores? Yo particularmente estoy radicalmente en contra. Pero absolutamente. Quiero decir, yo entiendo todo esto del fútbol moderno, entiendo que hay un negocio, puedo entender determinadas cosas, publicidad en la camiseta, pero llega un momento en que tienes que decir basta. Una cosa, y ese es un estadio nuevo, que no tenga tradición y que, bueno, pones un nombre así neutro y con un apellido comercial, bueno, vale. El Molinón lleva jugándose desde que el Proud del Molinón, desde 1908, por lo menos, vamos a ver, para una aberración, hay, tiene que haber un momento en que digas basta. Es decir, yo entiendo que hay dinero, pero, vale, ponemos un apellido al Molino y lo siguiente que hay, cambiamos los colores de la camiseta a unos comerciales, para los... O ya se hizo el Cardi 7. Por ejemplo, cambiamos el nombre del Sporting, ponemos Sporting barra marca comercial, lo que sea, cambiamos el himno, en el escudo añadimos la marca comercial, es decir, llega un momento... Hay un allende. Sí, o sea, hay un momento que hay que parar esto ya, parar esto y sobre todo estamos hablando de un sentimiento y una tradición y cosas, a mí, supongo que, primero porque hay un estadio para empezar municipal, es decir, ya no hay eso lo del Sporting, y la casa del Sporting, pero hay patrimonio de todos los Sisioneses. Segundo, yo no sé si hay alguien en Sision por PR si yo querría cambiar el nombre a la playa o al barrio de Cimavilla, Cimavilla, barra, no sé qué. Bueno, en Madrid el metro como era, Vodafone un sol, ¿no?, la parada, se dio el caso. Bueno, no sé, igual soy un romántico del fútbol, muy tal, pero vamos, yo creo que hay un momento en que este yo ocurre que parar. Miguel, ¿dos millones paguen la pena para cambiar el nombre de El Molinón? Yo no lo veo bien, por muchos millones que pagué. Ya, ¿no? Yo no lo veo... Aunque sea El Molinón X, según que tenga el nombre no verías... El Molinón y El Molinón. En cambio. El Tartiere, ¿cambiarías el nombre de Tartiere por Perres? Y que yo no... Pasa un poco como a Pablo, yo creo que hay cosas, además diciéndote dos millones, ¿y sabéis para qué van esos dos millones, no? Porque igual es el año de los dos millones y el año que desciendes. Ya. Porque al final nadie te asegura tal paez que si cambies el nombre del Molinón, del Tartiere, de lo que sea, vas a ir a Champions, ¿no? Que se cambie o que se ponga una barra, ¿no? Hay que poner límites a esto. Yo creo que no tiene ningún sentido y además y es la trampa eterna. Dicen y hay que doy dos millones al Sporting, pero si en el fútbol cada vez la desigualdad y es mayor, o sea, cada vez y es mayor. Con esos dos millones ni siquiera dices tú, bueno, con esos dos millones. Luego las televisiones compensan de otra manera, hay un desequilibrio estructural y cada vez la diferencia y es más grande y no hay falta más que verlo. Los que están arriba son los mismos, o sea, ya cuando yo era niño ganaron dos ligues seguidas, la Real, la Leti Club, ahora ya que te la gane el Atlético de Madrid con el presupuesto que tiene el Atlético de Madrid, que los dos millones del Molinón gastados el Atlético de Madrid en tres meses la ficha de algún futbolista, que la que gane la liga ya te lo vende los propios medios de comunicación como el gran triunfo, la gran hazaña. Berto, porque si hay otro tema, ¿y el reparto del dinero de las televisiones? Ahora parece que dan un poquitín más a los probes para igualar la cocina, pero bueno, siguen siendo 40 los de baixo y 140 a Madrid y Barcelona. Así no se puede competir, ¿no? Con lo cual, efectivamente, las desigualidades en el fútbol cada vez son mayores y los equipos pequeños la subsistencia y muy complicada. Entonces, la liga, divídesla en dos, entre los que están luchando, los dos grandes que luchan por la liga, el resto que luchan por los migajes de Europa y el resto que luchen por permanecer en primera y seguir con sus 40 millones. Porque Jessy y la otra parte, quieren vender la liga Tebas, la liga azul profesional, quieren vender la liga española en Asia como si fuera una liga competitiva y realmente estamos llegando a una liga de dos o de tres, como mucho. Es que al final eso del fútbol en Asia, yo al final no sé, quisiera ver cuántos ven en Asia un, por decir, qué sé yo, Villarreal, español, cuántos lo ven, no lo sé, quisiera saberlo para que pongan esos horarios, un sábado a la una del mediodía. Es que están matando al final al aficionado, al que saca el subcarné, al que tiene que desplazarse desde un pueblo, como y el caso de Miguel y mío, que hasta 25, 30 días antes no sabes el horario de los partidos. Eso al final repercute en contra. Tú como peñista, igual que Miguel, bueno, eso lo sufrís, ¿no? Directamente. Muchísimo, yo no sé, tu opinión, yo muchísimo. Yo lo que estamos pasando mal, porque, por ejemplo, lo de Coruña, para reservar el hotel, pues te exigen a reservar una fianza. No sabes cuándo tienes el partido. Si de sábado, si de lunes, si de viernes. Si te lo ponen de lunes, te parten por el alma. Porque se espera despierdes eso. Ya los pierdes. Si no vas, perdiste. O un domingo a las 10 de la noche, como fue el primer par de los días. Y te vas a dormir a Pagatela, ¿no? ¿Eh? Te vas a dormir a Pagatela. No, te vas, no se acuerda de los aficionados para nada. Para nada. Lo que interesa son los millones de televisión y no mira por los aficionados. Pero al final quieren que la gente veamos su fútbol en la tele. ¿Y solución que ya? El modelo inglés de poner un calendario ya fecho de primeras o en un cero con más interacción, no sé. Por lo menos la primera vuelta tenía que saber al inicio del calendario ya. Y después ya ir sabiendo la segunda. Ya. Yo, por lo menos, por lo menos, ¿eh? Ya, ya. Claro. Y que a Inglaterra demuestren que se puede hacer. O sea, que tú planifiques la temporada y pones los horarios. Sabes si un sábado, si un domingo y organizaste. Pero Tebas, si la última que yo oí de Tebas, no sé si será verdad o mentira, que quería uniformar la publicidad en los estadios de Fútbol. Ya está, está, está informada ya. Está, está informada. No, está decolorado en el molinón. En el Tartiere azul, ¿no? Creo vi fotos. Claro, pues ya es verdad que en el Tartiere van las cosas de azul y tampoco y di más vueltes. No, y por eso, sí, de verdad, o sea, no tiene el fútbol otros problemas que hay que resolver que esos. Y comentabais antes, yo no sé los que ven el fútbol en Asia, pero yo puedo decir los que lo ven en Colombia, que vivo allí. Y tú, hay un Madrid-Barcelona, y eso ya es cierto, y la siguiente va a los chigres a ver el Madrid-Barcelona. Y cuidado, que en casa, en cualquier televisión de cable, no oye como aquí. En el paquete normalín ya ves los partidos. Pero no penséis que están viendo cualquier otro tipo de partido, porque y es que no ven ni los de Colombia en la calle. O sea, en los propios bares. O sea, que yo no sé en Asia, pero verán otra vez a lo mismo. Será ver al Madrid-Barcelona, porque también, ya es verdad, llegamos a una situación que seguramente sea muy difícil la vuelta atrás. Y ya que tú vas a la escuela, yo que soy maestro, y ver críos con la camiseta del UBIO del Sporting, yo en estos dos días vi a dos con la del UBIO y a dos o tres también con la del Sporting. Lo demás son Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona. Una presión mediática muy fuerte, ¿no? Y eso al final acaba que los críos son del Madrid o del Barcelona. Y además dicen, pero, y eso ya, muy, muy, muy difícil de dar la vuelta. Porque antiguamente yo recuerdo cuando yo era nenu que, bueno, que Madrid-Barcelona siempre tenía seguidores, por, bueno, porque eran los que más ganaban, por los mejores jugadores, tal, pero no había ese bombardeo mediático que, bueno, lo que dices tú, que todos los nenos ahora un poco por ahí... Sí, yo también, bueno, yo soy maestro, pues soy profesor de secundaria y veo lo también en los institutos de Asturias. Y no voy a decir que sea raro, di clase en Sision y en Sision, evidentemente, pues el Sporting pues tiene mucho pushu todavía. Pero sí, es verdad, antes, y yo soy de Sision y nací en el año 79, quiero decir, y yo cuando llegué a Guaje en los 80, es verdad que el Sporting estaba en una época también, la mayor época de su campeón de liga, finalista en Copa, pero daba a ser, por supuesto, que un nenu de Sision y era del Sporting. O sea, que había alguno en clase que era, pues alguno del Barça, alguno del Madrid, pero la mayoría éramos del Sporting. Ahora ya empieza a pasar un poco al contrario, ¿no? Los raros son los del Sporting y no los del Oviedo. Y yo digo, siempre cuando yo os doy clase, digo, siempre falo, cuento lo mismo, digo, oye, ¿cuántos de aquí sois? Levantéis la mano los que seáis del Madrid, levanten unos cuantos la mano. Los que seáis del Barcelona, levanten también unos cuantos la mano. Y bueno, si ahora voy a un instituto de Madrid o de Barcelona y pregunto cuántos son del Sporting o del Oviedo, ¿cuántos crees que levanten la mano? Dicen, no, profe, ninguno. Y yo, entonces, ¿por qué vosotros sois del su equipo? Claro. Porque al final acaba siendo un binomio. O sea, Barcelona-Madrid y el resto estamos de comparsa. A ver, los guajes, y es verdad, y un marido mediático también, no ven al Sporting. Tú pones un programa deportivo, entre comillas, y no hay deportivo. Llevarse Madrid. Y falen de ti, falen del Sporting, métete en movidas, porque todos los años nos cae una movida cuando jugamos con el Barça-Madrid, que si rotaciones, que son las que meten en medio de las guerras de ellos, tú y es el muñeco de pimpampú y cuando pasa el partido a los tres o cuatro días, olvídense de ti como si no existieses. Entonces, eso mata al fútbol también, porque, sí, en Madrid el Barça es muy bien y muy potente, pero tendrán que jugar con alguien, ¿no? O sea, no que jueguen 38 partidos entre ellos. Llamar la atención que, bueno, que en esta situación que estamos ahora de Madrid-Barça, sobre todo tal, que tanto en Nubieu como en Sissón haya récords de abonados, no sé, en segunda casi 20.000 socios que tengo miedo, 17.500 anunciaron estos días y un número muy considerable y en Molinón hay récords de abonados. A ver, siente, claro que siente, claro que siente, bueno. Hay en algo, Sportingistas ahí y hay un montón, no voy a ponerlo en plan dramático. No, mira, sí, sí. Y hay muchos niños que son solo del Sporting y vas al Molinón ahora y hay un cambio tanto de un relevo de la educación nacional como muchos moces, como muchas mujeres, como muchas niñas que también se están incorporando. Pero bueno, quiero decir, sí, para llenar el Molinón haylo, evidentemente. Quiero llegar yo, quiero decir, que en Asturias hay un caso aparte, aquí estamos más científicos con el equipo propio que igual que en Salamanca, por ejemplo, Salamanca todo el mundo y es Madrid. ¿Aquí hay un arraigo más fuerte que en otros yaos? Lo que hay un arraigo y es de que ni el Oviedo ni el Sporting con todo el respeto y el Salamanca. Ya, ya. Esa ya la historia. Pero luego tú cuando preguntes, la pregunta y es, vale, sí, sí, tú y es del Sporting donde lo veo, pero ¿cómo que es el Madrid del Barça? Y al final, y es que la gente no te entiende y no te entienden aquí ni te entienden fuera. Cuando tú vas por fuera, tú, ¿qué eres del Madrid o del Barcelona? Yo soy del Oviedo y algunos no lo conocen, evidentemente, otros pueden conocerlo por H o por B, por un futbolista, por lo que sea, y dicen, pero ¿qué más? No, solo de sí, pero ¿por qué tengo que ser de otro equipo? Claro. Y esa ya es la pregunta y yo creo que hay que empezar a desmontar eso porque, mira, yo veía lo en el campo del Oviedo, o sea, puede haber 20.000 socios, mete gol el Barça, aplauden unos, mete gol el Madrid, aplauden otros, mete gol el Barça, aplauden unos, mete gol el Madrid, aplauden otros, o sea que algo más, y no oye por qué digas tú, acaba de meter un gol uno con este y vamos a irnos a la UEFA, no nos vamos a descender o vamos a ganar la Liga, sino que ahí hay una historia detrás que, mira, por ejemplo, una cosa clara, en Bilbao no existe eso, en la Leti Club, yo creo que hay una, en Bilbao hay una ciudad que yo creo que hay un arraigo todavía fuerte a la Leti, pero en lo demás está entrándose eso, no oye como dice Pablo, que no seas del Oviedo del Sporting, pero parece que tienes que ser de otro. Tema precios, que quería falar también, os oficinaos todos, comparando con otros países como Alemania, aquí las otras son prohibitivas, los abonos son muy caros, ¿qué opináis, cómo se puede manejar esto? ¿Resolución? No sé. A mí parecen muy caros, pero también es verdad que luego la realidad es miénteme, si explico, yo quejo me mucho de los precios y de las entradas y yo soy abonado y pago todos los años y los recibo y tal, cuando suega el, cuando viene aquí suegar el Barça o el Madrid que pone unos precios ya, si normalmente es caro ya con estos, ni vos cuento, 90, 100 euros, luego resulta que el moderno llénase, entonces al final tengo que daros la razón a los que ponen los precios, porque bueno, ponen estos precios y llenáis, son caros, pero bueno, yo quedo sin argumentos, quiero decir, llénase, pues llénase, abonos caros, récord abonados del Sporting también, así, o nos plantamos todos los soficionados, y venga, huelga de un día no vamos nadie para basear, o mientras sigamos pagando, y me incluyo, por eso yo abonado del Sporting, pues págase y estos precios. Miguel, tú para los viajes y las de Samames, por ejemplo, son 45 euros, son precios para un partido de fútbol. Hay veces que abusen demasiado. Demasiado, ¿no? Getafe el año pasado, por ejemplo, también. Getafe el año pasado, en muchos sitios, muchos sitios, aparte de que te ponen impedimentos para sacar entradas, para donde entradas, pues los precios que te ponen. Ya. El tema del Coruña el año pasado, también, a ver este año lo que pasa. Y en Vigo también, los temas como en Vigo. Y en Vigo tuvimos que buscarmos la vida para sacar entradas como pudimos. En Getafe lo mismo. Y después vas al campo y ofreciéndote entradas a 10 euros. Claro. La gente. La oficina del Ovío tiene fecha o un plante, ¿no? En ese sentido, también, por tema de precios. Ahora, últimamente, no. Y los precios del Ovío son precios muy caros. Y están en segunda división. Son muy caros. Y acuérdame que en Ovío, acuérdame cuando siempre decía Eugenio Prieto de que necesitamos un campo nuevo, un estadio nuevo para basear los precios. Y los precios siguen siendo caros. Además, yo creo que hay una política en el Ovío, comentábamos antes, que yo no acabo de entender. Hay dos tramos de precios. Hoy hay el Anillo Azul, hoy hay el resto del estadio. Apretaron mucho con el tema de los parados. Y es un tema que creo que hay que tener en cuenta. La crisis que se está viviendo en Asturias. La gente tiene que emigrar. La moceda ya tiene que escapar de aquí. Si encima ponemos unos precios que no miramos un poco eso, lo que estamos echando ya a la siente del fútbol. Y tiene razón lo que dice Pablo también, de que a veces parece que nos desmiente porque la siente va al fútbol, pero hay que poder ir mucho más. Y hay que poder ir mucho más. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ir mucho más? Por una parte, dicen que hay que poner unos horarios a no sé qué hora para que lo vean así. Porque da dinero la televisión. Y por otra parte, siguen apretándonos a los que vamos siempre al fútbol. Hay que pensar en la siente, hay que pensar en la afición, hay que pensar que los críos vayan al fútbol. Hoy estaba oyendo, hoy estaba oyendo en la radio, no sé cómo fue la polémica, en Córdoba o por ahí, no sé en qué equipo de segunda B, que cobraban ya a un niño pequeño de 100 bebés, no sé, un niño pequeño que cobraban. No, mira, pues yo no sabía la cantidad. 10 euros, ¿no? Por un curdo pabeja en el niño pequeño y van a los brazos de su madre, claro, de dos o tres meses. Por causa de la seguridad de los campos. Sí, sí. Qué bonito. El crío tuyo y yo tengo un nieto abonado, pero sin asiento. Si lo quiero llevar al campo, ahora no lo puedo llevar en cuello, tengo que pagar en asiento. Porque, Berto, hay una cosa que está clara, ya los presupuestos, antes era el abono, era gran parte del presupuesto, ahora no, ahora ya la televisión. Claro. Los clubes deberían, quizás, hacer el esfuerzo de bajar el abono. Mira, yo veo por el Oviedo que la enorme mayoría de socios del Oviedo vamos a selo, nos cobren 350 euros o 600 euros, la gran mayoría. Entonces, ellos tienenlo muy fácil, lo que dice Pablo, desmientense las cosas, pones ese precio y la gente sigue haciendo eso, socia, y ahí hay la pescadilla que se muerde la cola. Cuando yo lo que dice el Collacio, vamos a ver, si tú haces unos precios para que un rapacín vaya al partido por tres euros y que tiene que ir el padre con ese rapacín, entonces el padre también vas a obligarlo a ir y ya son dos entradas. Y todo suma. Claro. Y bueno, ya para llegar al tramo final quería tocar un tema que tuvo mucha polémica que fue el tema de los gritos racistes en el Morinón contra el Atlético y contra Iñaki Williams. El Sporting dijo que iba a tomarme 10, parece que quedó un poquitín en el aire. ¿Cómo debería actuar el Sporting y todos los clubes de fútbol profesional contra estas actitudes racistas y xenófobes? Yo creo que la respuesta ya es clara, no tolerarles, punto, y cumplir lo que se dice. El actual presidente del Sporting, Javier Fernández, anunció que se iba a identificarse y expulsarse a los responsables de eso. Bueno, pues, a ver si es verdad, si es caro, más, ¿qué vas a decir? Pues que es lamentable, sobre todo, que cuatro elementos manchen el nombre del Sportingismo y que den esa imagen del Sporting, pero además, los fechos son lamentables ya de por sí, evidentemente, pero ya que más estás en primera y oye, ya tienes cierta repercusión, ¿no? Claro, el siguiente es lo... Efectivamente, entonces, el Sporting, al final, no se faló de que ganó el Atleti Bilbao y ganó Lubien en la primera jornada, sino falóse de que la afición del Sporting tuvo gritos racistas contra Iñaki Williams, la afición no, veinte, veinte, pero que veinte, evidentemente, que hay que echarlos y que no vuelvan nunca más a la medida de cerrar esa zona del campo, el fondo mozo donde están los ultras, no sé. No lo sé, no lo sé. Miguel, ¿tú qué opinas del tema? Yo creo que cerrar la parte, Hay que identificar los que son. Sí, porque ahora hay cámaras, Ahora tienen medios para identificarlos y esa gente tiene que pensar que en el Sporting hay gente también de color y gente de fuera. ¿No? ¿Cuántos además? Sí, sí, jugadores y aficionados, de todo. Esa gente lo que tiene que saber dónde están, quién son y fuera con ellos. Perfecto. porque qué culpa tiene el resto del campo, de la afición. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos a despidarnos ya, que ya hay tiempo. Quería darles gracias a los invitados, Berto, Nacio, Pablo, Miguel y quería recordarles que ahora va a seguir el programa con un resumen del Día de América en Asturias del pasado 19 de septiembre que estuvimos ahí grabando y darles gracias al Concillo Viménez por acoyernos aquí en la Casa de las Radios, esta casa tan guapa que convidamos a que visitéis. Y nada, volvemos a vernos en una semana el sábado a las 7 de la tarde en Muy Muy Televisión. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Y un buen día especial arriba de Colombia yo me llamo Cumbia un viecito especial sabroso ¡Vamos! Soy de Berdiciu, nací a la vera del Cabo y Peñes junto a la mar. Nun hay pecinos, namión panera, pero hay maditos aún los volván. Despierto al riscar el alma y un gringo en su amor. Nun hay pecinos, namión panera, pero hay maditos aún los volván. Nun hay pecinos, namión panera, pero hay maditos aún los volván. ¡EVERYBODY!